Hola, todos son Lupin, comentando hoy estamos en Minecraft en un nuevo vídeo y estamos en un tutorial de cómo hacer una granja de ahogados en Minecraft 1.16.3 Anteriormente yo subí otro modelo de granja de ahogados que te lo dejo por aquí arriba a derecha por si quieres comparar Realmente creo que este funciona bastante mejor, así que te lo dejo a tu elección, dentro vídeo Lo primero que tenemos que hacer es buscar un Deep Ocean, que es este idioma de aquí Como estáis viendo en el F3 ahí lo pone, da igual que sean su variante o simplemente el Deep Ocean normal Lo que sí es importante es que quitemos toda la vegetación que está alrededor y la aplanemos Así que yo ahora voy a aplanar toda esta parte y ahora vuelvo Bueno pues yo ya tengo aplanada toda esta parte, yo realmente os recomiendo que si tenéis vuestra granja de su rival Aplanéis mucho más, realmente mientras más aplanéis más eficiente es la granja En el centro donde ya hemos aplanado ponemos un bloque de slime Y a cada lado un muro de piedra o de diorita o de lo que quieras A la izquierda de cada muro ponemos Soul Sand y se crearán columnas marinas Como estáis viendo ahora Ahora unimos los Soul Sand con muros de 4 de alto de esta forma, en cada esquina Subimos con muros de 4 de altura Perfecto Ahora ponemos 2 de cristal en cada esquina, así Y entre media de cada uno otro de cristal, de esta forma Ahora nuevamente subimos otros 2 y repetimos lo mismo de antes, uno entre media de cada cristal Ahora los bloques que tenemos aquí en el medio ponemos bloques temporales Os recomiendo que sean de tierra para luego poder quitarlos más fácilmente con una pala Ya que tendremos que actuar muy rápido Quitamos el bloque temporal y ponemos rápidamente un cartel, así Para que no haya agua en ese bloque Repetimos eso en los 4 lados Ponemos un bloque de cristal en estos 4 lados Y lo subimos arriba del todo hacia la superficie Tenemos que vaciar el interior del tubo Para ello podemos usar arena Y así le quitamos el agua de su interior Cuando tengamos el tubo lleno de arena simplemente la quitamos Y ya no tendríamos agua en el interior del tubo Como veis aquí anteriormente no he quitado bien los carteles Así que no pasa nada, lo volvemos a hacer ahora Ponemos los bloques de tierra Quitamos el bloque y ponemos el cartel rápidamente Y como estáis viendo ya si es verdad que no hay agua Repetimos por aquí Repetimos por aquí Y repetimos por aquí Ahora en este tubo debemos de meter a un villager O un aldeano como prefiráis llamarle Como ya sabéis hay muchas formas de traerlo Ya sea con vagonetas, con botes De la forma que queráis Pero simplemente lo traéis aquí La empujáis así dentro del tubo Y tranquilos que si lo habéis hecho bien no se morirá Ya que abajo está el bloque slime Y aparte hay agua O sea que no hay ningún problema Este aldeano de aquí Como estáis viendo Empezará a traer ya algunos ahogados Que se acercarán a la columna Estad de Soulshank Y subirán hacia arriba Ahora tenemos que rodear a estos tubos de Soulshank Con cristal Lo haríamos de esta forma Y subiríamos hacia arriba Esto en todos los lados ¡Gracias! 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 Como veis yo ya tengo rodeadas las 4 columnas de Soulshank de cristal Por donde no haya burbujas Podemos cerrarlos con un bloque cristal O con lo que queráis Y ahora nos vamos al fondo del mar Porque tendremos que subir a la altura 140 Con el bloque que nosotros queramos Simplemente nos alejamos un poquito de la granja Y subimos con el bloque que queramos Yo ya elegí cristal Hasta la altura 140 ¡Perfecto! Hacemos una plataforma Porque será donde nosotros esperaremos A que los ahogados salgan Ponéis por aquí escaleras O de la forma que queráis Pero simplemente aquí sería la zona AFK Ahora cada uno de estos tubos Los subiremos a la altura 140 Sí, a la altura 140 Cada uno de todos estos tubos Es un poquito bastante cansino Pero es lo que toca Así que manos a la obra Por aquí ya he terminado de construir los tubos Ahora lo siguiente sería tapar los agujeros que no queremos Que son estos 4 Y en los otros metemos un cubo de agua Así Pero como vais a ver las burbujas no van a subir hacia arriba Para ello cogemos kelp Nos vamos a la parte de arriba Esperamos a que caiga el agua Y aquí rompemos Ponemos un bloque temporal Y ponemos kelp Vamos aquí subiendo con la kelp para arriba Y así como estáis viendo Se crearía así el agua en cada bloque Gracias a esto ya sí podremos tener la burbuja Así que esto lo repetiremos en cada columna Rompemos el bloque temporal Y es importante poner un cubo de agua Donde estaba el bloque temporal anteriormente Ponemos el cubo de agua Y ya las burbujas estarían creadas Como estáis viendo ya subirían hacia arriba Y ya tenemos las burbujas por todo el tubo Eso lo repetimos en cada lado Como veis las burbujas ya llegan hasta arriba del todo En todos los tubos Ahora subimos el nivel 2 bloques más Por todos los tubos subimos 2 niveles La cantidad de bloques De esta forma Ponemos 2 cubos de agua más en cada uno Así Aquí no Aquí lo podemos cerrar si queremos Por aquí 2 cubos de agua Y por aquí lo cerramos Y ahora mismo lo tenemos así Lo siguiente sería bordear las esquinas así De esta forma Realmente estamos bordeando los tubos Y lo dejamos así Muy importante cerrar este bloque Que no caiga aquí nada ¿Vale? Como estáis viendo pongo aquí un bloque de cristal Y ponemos un cubo de agua En 3 de las puntas que tenemos por aquí Que nos llevarían todas a este lado Simplemente pues aquí irían todos los ahogados Cuando suban por cada uno de los tubos Aquí subimos el nivel Un bloque más de altura Para que los ahogados no se puedan salir Y ahora por aquí hacemos la zona Para poder matarle Os recomiendo que caigan 2 bloques hacia abajo ¿Vale? Para que luego no molesten A los que vayan llegando y todo eso Y simplemente pues por aquí los encerramos Ponemos aquí si queremos un hopper Hacia un cofre o algo Ponemos aquí una slab Por aquí cerramos Importante que no haya problemas Hacemos aquí la base Que la conectamos con la de antes Y ya por aquí tendríamos nuestra zona de matanza hecha Esta parte la rodeamos con slab Para que no pueda poner a nadie Y en la parte donde no hay agua Lo tapamos para que obviamente No se puedan quemar Ahora en la plataforma que tenemos aquí Para esperar Hacemos la forma que voy a hacer yo aquí Que sería poner aquí un bloque Por aquí rodearlo De esta forma Así Por aquí ponemos 5 bloques Aquí un cartel Ponemos aquí una slab Aquí encima un cubo de agua Y simplemente nos metemos aquí Y como estáis viendo Estaríamos dentro de un circuito de agua Infinito Esto es importante para que Mankrat Deteste que estamos en movimiento Y se puedan seguir spawneando muchos abogados Y ya tendríamos la granja terminada Ahora me voy a poner aquí en dificultad normal Para que veáis como funciona Aquí veis como ya están subiendo por aquí algunos Que irían obviamente a esta zona Vais a ver ahora que caerá aquí Ahí cae otro por ahí Ahí hay uno Y ahí sale el siguiente Y así pues estaría obviamente pues todo el rato Ahí viene otro por ahí arriba Por aquí viene otro La verdad que la granja funciona de maravilla Y si te ha gustado el tutorial No olvides dejar tu like, tu comentario Y por supuesto suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao Chao